Para Chung Ling Li, de 23 años, no fue una sorpresa que el Ministerio de Educación de China emitiera una advertencia oficial a los estudiantes chinos que se dirigían a los Estados Unidos sobre los riesgos potenciales que podrían enfrentar al planear estudiar en la Unión Americana. La alerta se debe a un proceso extendido de revisión, un periodo de validez más corto y un aumento en la tasa de rechazos, lo que afecta a los planes de estudio en los Estados Unidos. La restricción de visa ha estado ocurriendo durante largo tiempo. Muchos de mis compañeros de clase y amigos se han enfrentado a tiempos de revisión prolongados. Es una especie de indefensión, agotadora y larga espera. Según las estadísticas del Consejo de Becas de China, entre las 10.313 personas apoyadas por becas por el gobierno chino en 2018 para estudiar en los Estados Unidos, a 3.2% les cancelaron sus viajes debido a problemas de visa. En los primeros tres meses de 2019, esta proporción aumentó 13.5%. El Departamento de Estado de los Estados Unidos acortó la duración de su visa de cinco años a uno en 2018. Obtuve una visa de cinco años. No había atención entonces. Ahora muchos de mis compañeros se han visto afectados. Ambos estudiantes refutaron los argumentos de espionaje por parte de la administración estadounidense para restringir las visas, lo que calificaron de infundadas. Creo que este tipo de acusación no tiene fundamento, a menos que se presente evidencia para respaldar realmente sus afirmaciones. Es totalmente injusto distinguir y negar visas a estudiantes chinos simplemente por sus experiencias académicas. Creo que es injusto para los estudiantes chinos. Estoy seguro de que todas las personas que conozco no son espías. Todos están aquí para estudiar mucho. Algunos se quedarían y otros regresarán a casa. No creo que mis compañeros sean espías. Según el informe de Puertas Abiertas 2018 del Instituto de Educación Internacional con sede en los Estados Unidos, más de 363.300 estudiantes chinos se registraron en colegios y universidades de los Estados Unidos para el año escolar 2017-2018, lo que representa 33.2% de los estudiantes internacionales. China ocupó la primera posición entre los lugares de origen de estudiantes internacionales en los Estados Unidos. Con información de la Oficina Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.